Hello everyone, this is Daniel from CEA. En el video de hoy vamos a hablar de la tercera persona del singular. Let's get started. En un video anterior, el cual te dejo el link en la descripción, hablamos del presente simple y para qué se utiliza. Lo vamos a ver de manera rápida en ese video. Se utiliza para hablar de hechos, cosas probadas científicamente, como te dejo esos dos ejemplos por ahí, y igualmente se utiliza para referirse a rutinas diarias o actividades que hacemos de manera cotidiana. Muy bien. Los verbos en el presente simple usan la misma forma verbal, excepto cuando hablamos de la tercera persona. La tercera persona del singular es cuando hacemos referencia a los pronombres sujetos he, she o it. Cualquiera de esos tres son tercera persona del singular. Al igual podemos utilizar la tercera persona del singular cuando ocupamos un sustantivo. Por ejemplo, si digo my sister, mi hermana, eso responde a la tercera persona del singular. Si digo my brother, mi hermano, también corresponde a la tercera persona del singular. O si me refiero también a un objeto o me refiero a un animalito con el sujeto it, con el pronombre sujeto it. En este caso, como podemos notar, tiene un pequeño cambio. En el caso del verbo work, únicamente le vamos a agregar una s. I work, you work, he works, she works, it works, we work, you work, they work. Entonces vamos a ver por qué se le agrega s y qué debo de hacer cuando tenga una oración o quiera hablar de la tercera persona del singular. Acá tenemos unas reglas. La primera regla que tenemos a la izquierda es agregar es. Cuando vamos a agregar es a un verbo para formar la tercera persona del singular. Restemos atención al final del verbo. Si el verbo finaliza en las combinaciones ch, sh, ss, x, z o la vocal o, vamos a agregarle es al verbo para formar la tercera persona. Por ejemplo, watch, watches, wash, washes, kiss, kisses, fix, fixes, buzz, buzzes, go, goes. En todos estos verbos lo que hicimos fue agregar la es para poder utilizarlos con la tercera persona del singular. Entonces si yo digo yo veo televisión, I watch TV, pero si digo ella ve televisión, voy a decir she watches TV. Tendría que agregarle la es. En la regla número dos, tenemos que cuando un verbo finaliza en una consonante seguido por la y, vamos a eliminar la y y agregaremos en su lugar y es. Por ejemplo, tenemos estos verbos. Cry, cries, try, tries, fly, flies, copy, copies, reply, replies. Como podemos ver, todos estos verbos antes de la y tienen una consonante. De otro modo, no se podría aplicar esta regla. Ahora bien, vamos a ir a la regla número tres que dice que si el verbo no finaliza ni en las combinaciones en la primera regla ni en la combinación de la segunda regla, únicamente vamos a agregarle la letra S. En el caso de play, plays, walk, walks, listen, listens, work, works, wake up, wakes up. En el caso del último verbo, wake up es una frase verbal que está compuesta de un verbo más una preposición. En ese caso, la partícula que va a ser modificada va a ser el verbo. No vamos a modificar la preposición. Y bien, hay otros casos que son irregulares, como el verbo have. No responde ninguna de esas reglas, únicamente le vamos a agregar has. Va a cambiar totalmente a has. Y también el verbo to be, que su tercera persona va a ser es. A continuación, te dejo unos ejercicios para que tú puedas practicar. Y estos verbos tienes que agregarles S, E, S o I, S, dependiendo de la regla. Entonces, te voy a pedir que pongas pausa el video por un minuto y puedas realizar estos ejercicios. Pon pausa el video. Muy bien, si ya finalizaste, bueno, por acá te dejo las respuestas para que puedas comprobar y asegurarte que las tengas correctamente. Como todo en el inglés es una cuestión de práctica, entonces tienes que familiarizarte con las reglas y aplicarlas para que las puedas hacer correctamente. Muy bien, eso es todo por el día de hoy. Espero que esta información sea de mucha utilidad y la puedas aplicar de ahora en adelante. Thank you for watching and see you on the next video. Goodbye.